La Piel de la Cabeza ¿Vas a dormir vos? Señora, yo no tengo plata, ¿eh? ¿Quién te dijo que me tenés que pagar algo? Gracias ¿Y vos? ¿No pensás hablarme en todo el día? ¿Quién nos va a ver? ¡Eh! ¡Los de allá! ¡La gente! No me gusta que me vea la gente Son todos unos chusmas ¿Usted vio la errónea que es esta casa? ¿Eh? ¿Qué va a ver si están todo el tiempo las persianas bajas? No se ve nada acá adentro ¿Y para qué están bajas? ¿Para que no nos vean los vecinos? ¿Quién la va a querer mirar a usted, Rosa? Un laptop podrí, papá, ¿eh? Así no se puede vivir Menos mal que no me falta poco Si no, no se aguanta